Gol de Karim Pentemá, que adelanta al Real Madrid en la eliminatoria. Vamos al palco presidencial, Mónica. Pues nada menos que con Miguel Cardenal, que hoy está aquí en una misión curiosa que tenemos que explicar, además de disfrutar del partido entre el Real Madrid y Osasuna, verdad, buenas noches. Bueno, es largo de explicar, pero con motivo de los 400 años de relaciones con Japón, Japón nos ha regalado a ellos algo muy preciado, que es la final de la torneada de Go, es un deporte como el ajedrez, de estrategia, que implican millones de personas, y entonces tenemos a los dos finalistas, se va a jugar aquí en Alcalá de Náez este fin de semana, al presidente de la federación, al principal periódico de Japón, que tira el inicio, que son nuestros huéspedes estos días y están disfrutando, en Madrid es una obligada visita, el Santiago Bernabéu y están disfrutando del partido también. Si se ha visto ahí con Florentino Pérez, ya les habrá hecho del Madrid el presidente, ¿no? Conociéndole. Supongo que ya eran del Madrid antes de venir, no lo sé, no lo sé, pero desde luego que están muy agradecidos, disfrutando mucho y muy impresionados del marco, porque es algo que impresiona este estadio y este campo. ¿Y él está apareciendo al Real Madrid y al Cardenal esta noche? Pues está siendo un partido entretenido, con sus alternancias, también los Asuna ha tenido alguna ocasión, ataca un partido bonito, estamos viendo a algunos jugadores que no tenemos tanta ocasión de verles y disfrutando de su juego. ¿El formato de la Copa hasta ahora? El formato de la Copa a esta hora, pues hay que preguntarle a la gente y desde luego hay que buscar la mejor manera de que se pueda conjugarlo, que la gente lo pueda ver bien desde casa por la tele y que también lo pueda ver la gente en los campos. Algo por lo que no me gusta preguntar, pero hay que preguntar lo que sucedió ayer en Santander, de lo que tiene perfecto conocimiento el presidente de la Federación Española de Fútbol, algo que a nadie le gusta y que no sé si hay manera de atajar. Por supuesto que sí, en España trabajamos muy bien en la erradicación de la violencia en los estadios, afortunadamente episodios como este son aislados y hay que poner todos los medios y aplicar a la legislación con toda la contundencia para que esto no vuelva a pasar. Bien, pues lo dejamos disfrutar del segundo tiempo del partido de Arrema de Osasuna. Muchas gracias. Gracias Miguel Cardenal, con esa curiosa misión vinculada con Japón y ser... Bueno, por cierto, Miguel estudió en Pamplona. Se vería de Osasuna un poco, ¿quieres decir o no? No. Bueno, pues el partido con 1-0 en el marcador, como decíamos, en la jugada del tanto Gaba Palón parado, el Real Madrid con el centro de Luka Modric y el remate de Karim Benzema y de otra jugada, desde luego, curiosa, ¿no? Por cómo se ha desarrollado, ¿no? Una entrada de Gesé en el área en velocidad, sale el guardameta a riesgo, la pelota sale rechazada muy claramente hacia un costado, dando a entender que, indicar que era el porteo de Osasuna el que la había impulsado hacia ese costado y por lo tanto nos cabía entender una posibilidad de que el árbitro pita la penalti. El árbitro pita la penalti, después en línea le corrige y todo termina con una cartulina amarilla para Gesé. Parece que la cartulina amarilla tiene que ver con que ha entendido el colegiado que se tiró, no con el posible fuera de juego que decíamos nosotros que hubiera pitado. Porque, desde luego, lo del fuera de juego era bastante raro de entender y ya lo señalábamos teniendo en cuenta lo lejos que estaba de estar en posición incorrecta Gesé. Ahora, me parece todavía más increíble que el árbitro, después de pintar tan convencidamente un penalti, este penalti, haya entendido que Gesé se tira. En ningún caso. La toca a riesgo. Claro que la toca en la desplazación costado. Claro que la toca a Gesé también. Pero que Gesé se tire, pero es un compendio de errores. Pero no hay penalti. Por lo tanto, tampoco si tira Gesé. Si suelves ser juez de línea, indique un fuera jugador que tampoco la hubo. Hay un montón de errores, pero al final acaba habiendo justicia. Claro, pero entendamos que no ha pitado fuera de juego, que lo que ha intentado en línea le ha dicho, no, la ha tocado el guardameta. Bueno, pues si la ha tocado el guardameta, no es penalti. Y por tanto, el balón termina donde ha terminado. Pero que Gesé se haya tirado, eso sí que es absolutamente increíble. Entre otras cosas, el árbitro está muy cerca de la jugada y es el que pita el penalti. Bueno, pues una jugada que se ha resuelto con cartulina amarilla para Gesé. Yo tengo, de estas no tengo ninguna duda de que si el Madrid la recurre, a Gesé se le levantarán. Porque viendo las imágenes es materialmente imposible interpretar que Gesé se ha tirado. Tampoco él estaba al punto de caer, sino es como uno de esas... No, mete la pierna para intentar salvar al guardameta, ¿no? Toca la pelota intentando eso, hacer un autopase y salvar al guardameta. Pero en ese momento en el que toca el balón Gesé aparece riesgo y riesgo tiene la fortuna o el acierto de tocar el balón y echarlo fuera. Pero hay momentos cuando delanteros antes de choque, están ya medio cayéndose antes. Pero en este caso no, en este caso no. Y quién o si tira, para nada, en ningún momento. Va a comenzar la segunda mitad, Ricardo. De momento sin cambios en ninguno de los dos equipos. Pues va a comenzar esta segunda parte en cuanto que lo estime el colegiado, que lo hace ahora mismo. El balón comienza a rodar, la pelota para el Real Madrid. Y ya Ramendi entregando el balón para Arbeloa. Juega Arbeloa con Sergio Ramos. Sergio Ramos juega la pelota sobre Luka Modric. Ahí viene Marcelo, intenta cerrar por ahí Cejudo. Presiona Miguel de las Cuevas. El balón para Sergio Ramos, devuelve Illarra. Sergio de primeras atrás para Luka Modric. Campo de Osasuna, viene Cristiano Ronaldo. Presiona por ahí Oyer. Tocó Cejudo, se hace con la pelota de Oriol Riera, pero le dura poco a Osasuna. Recupera el balón Modric. Modric con dificultades delante de Silva. Entregó el balón para Illarra. Abre Pepe. Balón para Arbeloa. Arbeloa sobre Illarra Mendy. Busca Illarra Mendy a Gesé. La controla y consigue enviar para Marcelo. Marcelo cambia la orientación del juego hacia el otro costado del campo. Donde aparece Kareth Bale. Bale encarando a Damiá. Ahí viene la ayuda de Arbeloa. El centro segundo palo. Consigue. Ha pitado falta. Yo no sé si la quiso hacer o no, pero la terminó haciendo Benzema, ¿no? Falta de Benzema en ese intento de Chinela. Golpea al defensor de Osasuna y es falta. Kareth Bale no tiene intención de golpear al jugador de Osasuna, pero evidentemente gana la pelota el defensor. Y Benzema hace falta. Clara en el área de Osasuna. Ha sacado ya el guardameta a riesgo hacia la posición de Oller. Oller hacia delante. Dolón que toca a Cejudo y que consigue mantener para el lateral. Arribas. Raúl Loé. Versiona y consigue robar a Yarramendi. Pita falta el colegiado. Baca rápidamente Silva. Abrió la pelota de las cuevas. Vuelve a pedir el desmarque de las cuevas. Adamiá. Silva arriba. Llega Pepe. Anticipa y es saque de banda. Traete un amigo a Canal Plus y os lleváis Canal Plus. Liga de regalo hasta final de temporada. No os perdáis un solo partido. Llama ya al 9-0-2-25-55-51. Entra en amigos.plus.es. Juega Osasuna atrás. Arribas. Entregando la pelota para Cejudo. Loé a punto de perderla. Reclama que se la llevó con la mano Cristiano Ronaldo. El colegiado. Debió recibir alguna instrucción de alguno de los asistentes. Porque en principio no la había pitado. Sí, porque Miguel de la Cueva está diciendo. ¿A quién ha pitado esto? ¿Usted o Cristiano Ronaldo? Aunque sí es mano. La mano es clara. Debió ser el asistente. El que orientara al colegiado. Balón para Cristiano. Cristiano jugando para Gesé. La devuelve para Cristiano. Mete la pierna y consigue evitar de momento el peligro. Esasuna. Pero llega Marcelo. Marcelo tirando un autopase con un caño incluido que no salió. La pelota para el Real Madrid. Le echó fuera Oyer. Saca ya Marcelo. Marcelo, Gesé. Gesé, Marcelo. Oca, Silva. Y recuperado para Osasuna. Sergio Ramos le gana la partida a Oriol. Oca. Ocia de Yarramendi. Y Yarramendi pelea, vence más. Se la lleva finalmente Osasuna. Apertura a la banda para Oriol Riera. Atención que llena a Roberto Torres. Segundo palo. Hizo el esfuerzo de Amiá para llegar. No lo consigue. Saque de banda. Va a sacar a Arbeloa. Vemos ahí a Gracia en su área técnica. Siempre comedido en sus gestos. Jugando al Real Madrid. Dificultades ahí. Sergio Ramos. Es que he visto a Iarramendi. He visto a Iarramendi jugar mejor que hoy. Ha estado fino en ese balón que le metió a su compañero. Le metió en un compromiso. Lo resolvió Sergio Ramos echándola a la grada. Va a sacar de banda. Lo hace ya Oyer. Viene de las cuevas con el Luka Modric. Devuelve atrás para el lateral. La pelota sobre Arribas. Arribas entregó el balón para Riesgo. Riesgo para Plaño. Y ahora va a presionar Bale. Plaño lo hace francamente bien. Y Osasuna también. Atención al desmarque. Arriba de Oriol Riera. Quiere llegar. El bote le da velocidad a la pelota. Y se termina perdiendo por la línea de fondo. No. Osasuna sí con buenas intenciones, Carlos. Otra cosa es que remata la faena. Pero tiene una muy buena predisposición. Juega Luka Modric. Campo de Osasuna. Va a dar la vuelta para entregar la pelota al círculo central. Donde está Illa Ramendi. En cortito tiene a Gesé. Gesé que recibe. Gesé abre el balón a la banda. Ahí está Gareth Bale. Bale y Gesé intentando asociarse. Aprovecha el desmarque. Tiró un autopase. Gareth Bale que no salió. Recuperó la pelota. Que le dura poco el envío. Ahora a Plaño no encuentra arriba. A nadie para continuar la jugada. Oiga Modric. Se desmarca Cristiano. Toca Benzema. Nuevamente Modric. Hacia la banda. Viene Gesé. Le sale el paso a Plaño. Apertura para Bale. Bale en cara de Amia. La pega con el exterior. Benzema fuera. Estaba en fuera de juego. El acento es buenísimo de Bale. Con el exterior. Chocaron a Benzema. Bueno. Pues en esta ocasión no me parece ni mucho menos fuera de juego. ¿No? Ni mucho menos fuera de juego. Está más retrasado el defensor. Otra cosa es que el remate de Benzema no cogió puerta. Y se fue a saque de portería. En cuyo caso las circunstancias cambian bien poquito. Para Osasuna y para el partido. Va a sacar prácticamente fuera de juego. Desde donde se produjo también. Donde hubiera sacado. Si hubiera pitado saque de puerta. Pelota para el Real Madrid. La pelota Sergio Ramos con Luka Modric. Para Cristiano Ronaldo. Cristiano con Oyer. Aguanta. Oyer toca a Cristiano. Atrás para Modric. Modric sobre Illarra. Illarra para Gesé. Gesé sobre Pepe. Abre Pepe. Viene Bale. Le va a doblar Arbeloa. Ahí recibe el lateral. Arbeloa prepara el centro. No es demasiado bueno. Saque de esquina. Bale se ha hecho daño. En el choque. Se está quejando de la entrada del defensor. Osasunista. Quejándose de un golpe. En el pie. Parece que se va a recuperar Gareth Bale. Se pisa claramente. Tamiya. Consigue liberar el pie. Pero el pisotón en el empeine ya lo lleva. Tamiya. Es el que hizo la falta. El colegiado no lo vio. Ha mandado a calentar a todo el banquillo. Ancelotti cuando está a punto de sacar de esquina al Real Madrid. Balón muy cerrado. Al salto Cristiano. Con un hombre en la espalda. No consiguió precisar el remate. Saque de portería. No saltó antes de tiempo. Y lo pilla. Bajando ya. Tenía por delante también a Sergio Ramos. En caso es que... No consiguió precisar. Con las... Arribas colgadito de él. El remate. Saque de portería. Calientan los sopanquillos de uno y otro equipo. Sí. Esco Morata. Y también Ángel Di María. Lo están haciendo por parte del Real Madrid. Pachi Puñal. José García y Joan Oriol lo hacen por parte del club atlético Sasuna. Pues el balón para el Real Madrid. Que lo va a poner en juego ahí sobre la misma divisoria. Y Yarramendi entregando la pelota para... Pepe. Pepe hacia Marcelo. Se le escapó el balón. Se quedó sin espacio. Vamos sin campo. Y el saque de banda para Osasuna. Y prepara para sacar Oyer. Oyer hacia... Loé. Sergio Ramos peleando con Oriol Riera. Pito falta el colegiado favorable al Real Madrid. Benzema con Marcelo. Cerrado ahí Marcelo por Cejudo. Busca salida Marcelo. Sergio Ramos. Sergio Ramos juega con Pepe. Pepe hacia Iyarramendi. Y Skoula o Sasuna. En santa el campo al Real Madrid. Se ha venido Pepe a ofrecerse sobre la derecha. Mira hacia el centro para Luka Modric y Yarramendi. Benzema con nuestro izquierdo. Marcelo que recibe. Marcelo, Modric, buen balón por dentro. La pared con Benzema. Ahí va de nuevo. Viene Benzema. Qué buena es. Benzema, fuera. Eso es Luka Modric. Esto es esa creatividad. Eso es lo que hace que la defensa tiene que tomar lesión. Y está retando la defensa. La doble pared. Y el último pase filtrado perfecto de este hombre, Luka Modric. Benzema le pegó con la izquierda. Lesviado sobre la portería. De riesgo. Con la pelota nuevamente Osasuna. Sacando el balón desde atrás. Lo intenta ahí. Cejudo del control ante el centro de arriba. La gana Gesé en el medio de las cuevas. Gesé que abre la pelota a la banda. Balón para Bale. Bale tiene ahí a Gesé. Gesé devuelve el balón atrás. Balón para Arbeloa. Arbeloa sobre Illarra. Illarra que abre la pelota para Sergio Ramos. Sergio con Marcelo. Marcelo tiene en la banda ahora. Cristiano va a mirar adentro. Donde encuentra Sergio Ramos. Este también. Sobre Luka Modric. Modric Bale. Mucho algo larga Bale. Consigue ganar la Bale. Pero el rechace es para Riera. Riera Raúl Loé. Delante de Arbeloa. Consigue enviar la pelota hacia de las cuevas. El último en tocar. Es Arbeloa. Dice el asistente. Y es balón para Osasuna. Sacando ya Damia. Vuelve a tocar a Arbeloa. Y nuevo saque de banda para el conjunto. Rojillo. Hacia su posición. Roberto Torres. Cuando está para sacar de banda Damia. Damia se ofrece de las cuevas. Recibe de las cuevas. La toca arriba. Viene Riera. La controla con el pecho. La juega para de las cuevas. Apertura la banda sobre Damia. Lateral contra lateral. Cierra Arbeloa. Damia cierra la línea de fondo. Intenta sacar el pase. Lo consigue. La volea. Fuera. Pegó tan de refilón al balón a Torres. Que el balón ha terminado saliendo por el lateral del campo. Esa volea de derecha que intentó Osasuna. Y que como ven, cogiendo tanto efecto. Atención ahora. Intentaba llegar a Torres de nuevo cuando Pepe despejó. Balón que controla Villarra ante el despeje de flaño. Va a llegar la pelota a Arbeloa. Arbeloa para Bale. Bale que inicia el ataque sobre campo. Osasunista. Se desmarca Cristiano Ronaldo. Mete la pierna a flaño. Y es saque de banda. Benzema y Bale nuevamente. Encara Bale. Recorta doble bicicleta. Balón al segundo palo. Pues ha tardado mucho en saber realmente que no estaba tan solo ayer. Nadie le debió dejar el... Tiene que avisarle. Claro, el aviso. Porque él pretendía proteger la pelota para que llegara saque de esquina. Cuando echó el último vistazo apareció Gesé. Terminó sacando el balón por la línea de fondo. Va a golpear la pelota a Luka Modric. Lo hace sobre el primer palo. Despejó Silva. No controla bien el balón ahí de las cuevas. Marcelo Villarra. Villarra para Arbeloa. Arbeloa cambiando hacia la banda de Luka Modric. La pelota llega a Gesé. Atención a Gesé. Velocidad de Gesé. Gesé que llega a la línea de fondo. La va a poner. El balón no sale. Lo controló. Lo controló. Se le quedó entre las piernas a Rivas. Es un buen cambio de ritmo que se, Carlos. Y Pepe. Que se ganan los aplausos del Bernabéu, Ricardo. Sí, después de esa cobertura ganó muy bien en la carrera Pepe. Era prácticamente el último defensor. Y recuperó ese balón para el Real Madrid. Para cambios enseguida. Pachi Puñal está preparado por parte de Sassuna para entrar en breve en el terreno de juego. Combustible Pachi Puñal. Alma de Sassuna. No, sí. En la última década. La pelota para Modric. Buscaba nuevamente infiltrar un pase. Apareció Yer ganándole esa pelota a Cristiano. Arbeloa la gana ahora para el Madrid. Atención a ese balón robado. Balón para Benzema. No llegó la pelota. Tocó a Rivas. Buena intención de Álvaro Arbeloa. Ahora se mete ahí en medio Silva para ser atropellado por Gesé. Falta. Balón para Sassuna. Y cambio. Ahora se va a efectuar ese primer cambio del partido. Relevo natural. Se marcha Silva en el centro del campo. Va a entrar Pachi Puñal. Para el que se entró. Por cierto, hace un mes decía que se merecía el balón de oro. El auténtico capitán de Sassuna va a entrar en el terreno de juego. Pachi Puñal. Y Silva no ha hecho nada mal. Mantalla importante la que ha mantenido Sassuna defensivamente ahí con Silva y con Loe en el centro del campo. Vamos allá. Xavi Alonso. Xavi Alonso. Xavi Alonso. Xavi Alonso renovado dos temporadas. Y eso que los ha tenido muchos y muy buenos a lo largo de su carrera. Balón para Sassuna. Bale la vuelve a encontrar. Busca con el exterior. Cristiano. ¡Qué balón acaba de enganchar Riesgo! Pues sí, efectivamente. Esto tenía medio gol puesto en el pase. Riesgo ha sido bien. No ha hecho el juego. El disparo intentando que no se le fuera arriba con la izquierda. Y Riesgo que la atrapa. Gran oportunidad para el Real Madrid en este primer cuarto de hora de la segunda mitad. Marcelo que busca arriba. Gesé que no llega. Toca arriba. Juega Oyer. Atención ese balón. Benzema se hace con la pelota. Se queda sin portería. La juega para Cristiano. Cristiano la juega con Gesé. Gesé. Y el segundo del Real Madrid. El segundo del Real Madrid. Gesé acaba de marcar su tanto. 2-0 en el Madrid. Ahora sí. Minuto 14 de la segunda mitad. En el Madrid ya hay una ventaja más considerable en el marcador. Sí, se abre una brecha. Porque claro, con un gol de 10 de final de Osasuna siempre tiene esa esperanza de marcar un gol. Pero ya realmente hay un gran despiste por la parte de Osasuna. Y que ese pues facilita la pica encima. El pase de Ronaldo lo deja en clara ventaja. Pero claro, Osasuna, si marca un gol, pues sí, se vuelve a meterse en el encuentro. Pero está bailando un alambre porque ya un tercer gol es mucho, es mucho. Ahora, como decías, aplicable lo que dijiste en el comentario que hiciste en el primer gol a lo que debe sentir Javi. Y gracia, si me van a meter un gol que no sea balón para dos, si me van a meter un gol que no sea un regalo propio, ¿no? Sí, sí. Es que realmente si vienes a ese estadio, puedes contactar a buenos futbolistas. Te puedes imaginar que te van a hacer una jugada imparable. Atención a Madrid, perdón, a Cristiano. Buena, se le saca, se le escapa el gol a Cristiano a la derecha de la salida de riesgo. Otra clarísima oportunidad, nos suele perdonar la Cristiano. Lleva dos. Que se le han ido fuera. Sí, eso es lo que le va a hacer, Carlos. Es que hay tantos buenos futbolistas en las fieles del Real Madrid. Vienes aquí, puedes imaginar que te puede meter un gol maravilloso, una jugada imparable. Pero, claro, los dos castillos que el vecino asesinó son de, bueno, un centro al área, medio vulgar, la jugada, y un regalo. Y va a esperar un 2-0. Y se le nota motivado, como siempre, Cristiano Ronaldo enfadándose cuando falla esas ocasiones claras de gol. El público que coreaba su nombre, por cierto, ha oído sangre ahora mismo a los jugadores del Real Madrid. Porque mientras José estaba festejando el tanto, Cristiano Ronaldo cogía el balón rápidamente para irse al centro. Incluso también Marcelo llamaba a los jugadores que estaban celebrando porque quieren más. Dicen que, imagino yo, que piensan que ese 2-0 todavía no les da la tranquilidad suficiente para visitar el Sadar la semana que viene. Evidentemente es un resultado excelente. Copa un 2-0, pero es probable que los jugadores de Madrid sientan que alguno más casi convertiría el partido de vuelta en un día tranquilo, ¿no? Tras que el 2-0 todavía no es suficiente para ir muy tranquilo. Ahora es muy importante que los Sussuna se mantiene el tipo y no se viene abajo. Y tiene que resistir esos momentos ahora. Pues el Madrid está intentando lo que sé con Marcelo. Marcelo, segundo palo, puede ser. Cristiano, arriba. Le molesta a Benzema. Sí, está la sensación de que fue su compañero. Se disculpa con él ahí. Bueno, no tiene por qué disculparse Cristiano, pero se lamenta con él. Además, Benzema se ha llevado un buen golpe de Cristiano Ronaldo, ¿no? Sí, yo creo que la boca de Cristiano y luego cuando ha caído se ha golpeado también con la frente en el suelo. Doble golpe para Karim Benzema en ese salto a la limón con Cristiano Ronaldo. Ninguno de los dos llegó a rematar con claridad. Otra ocasión perdida para el Real Madrid. Sí, la verdad es que es impresionante todo esto, el salto de Cristiano. Sí, pero luego el remaster con el pie derecho. Mira dónde tiene la rodilla, ¿eh? El pie derecho. Sí, sí. Pero digo que el salto a los santillanas. Las rodillas de Cristiano están a la altura de la cabeza de Benzema. Y es ese momento en el que se termina a desequilibrar al chocar con su compañero Benzema, Cristiano Ronaldo. Efectivamente, Benzema la malísima fortuna de que por la inercia termina dándole un golpe con la pierna derecha a Cristiano Ronaldo en la cabeza. Balón para el Real Madrid. Vemos de nuevo el salto, el remate. La potencia del salto de Cristiano Ronaldo. Y luego el golpe que se lleva de Cristiano Karim Benzema. Balón para el Real Madrid. Pelota para Gese. Juega Gese atrás sobre Sergio Ramos. Sergio entrega el balón hacia Villarra Mendy. Villarra Mendy sorteando a Oriol y también a De las Cuevas para jugar sobre Modric. Por cierto que Modric está haciendo en los últimos 15 minutos de partido exactamente lo que le reclamabas. Ha filtrado pase de Benzema. Este a Cristiano Ronaldo, balón. Y además distinto tipo de pelota. Pase por abajo, balón más largo. Buscando la espalda de la defensa. Atención a Cristiano. No, están tocando todos los palos, Carlos. Intenta Osasuna sacar la pelota desde atrás. Se complica. Al final el riesgo. El que golpea tras la cesión de Arribas. Pepe atrás para Casillas. Y Casillas jugando con Sergio Ramos. Toca Sergio hacia Illarra. Illarra para Pepe. Pepe por encima de Puñal para enviar la pelota a la banda para Gese, el autor del segundo. Gese que tira la diagonal. Va hacia el pico del área. Toca atrás para Luka Modric. Y se ofrece Marcelo Modric. Mira hacia su derecha. Busca. Ve a tirar un pase para el desmarque de Cristiano. No le sale. Recuperó la pelota. Osasuna sale jugando de las cuevas. Ahí cerrado por Gese. Aguanta de las cuevas de momento. El balón ha salido. Saque de banda para el Madrid. Gese, el autor del segundo tanto. Tiene un buen gesto técnico la definición. Da un pequeño paso de más. Que es lo que hace que el riesgo se vaya al suelo. Y con él en el suelo la pica por encima y salva al Canario. Clase. La definición a la salida de riesgo. Balón para Gese. Ahí va Gese de nuevo. Línea de fondo. Se va en velocidad. La va a poner el primer palo. Al final no llega nadie al Real Madrid. Se lía a robar velo. Se lía Osasuna en la salida. Ahí se lleva la pelota Luka Modric. El Madrid está husmeando para buscar el tercero. Con la pelota Gareth Bale. Línea de fondo nuevamente. Vamos a ver qué dice en línea. Saque de esquina. Repetición de... Ahí está ese pequeño paso. De medio paso en realidad. Ahí. Que es lo que hace que el riesgo se vaya al suelo. Va a sacar de esquina el Real Madrid. Gareth Bale. Va Marcelo Pepe al primer palo. Cristiano armando el remate. Despejó la pelota Oriol. El balón para Arbeloa. Arbeloa. Arbeloa se puede complicar. Arbeloa. Se llevó la pelota pero recibió falta. Falta de Miguel de las Cuevas. Entiende el colegiado que le ha agarrado en la carrera a Álvaro Arbeloa. Y yo creo que lo ha hecho. Sí. Es que es más innecesario que hace la falta. Porque Arbeloa tiene un problema. La tiene a una altura que es complicada sacársela de encima. Y Miguel de las Cuevas le da una salida de esa manera. Atención a Marcelo. Marcelo para Luka Modric. Modric intentando encarar. Ha tocado la pelota Oyer. La saca Flaño. Ahora ya sin contemplaciones. Le prepara un nuevo cambio. Las filas de Osasuna. Y el chaval José García con 17 años a punto de entrar en el terreno de juego. Aquellas imágenes increíbles de un chaval mostrando su pasión. Ah, este debut en el Bernabéu. No ha pasado tanto tiempo. Balón para el Real Madrid. Gareth Bale. Toca Bale. Vence más. Viene a buscar la pelota Arbeloa. Ha cortado Damiá. La quiere sacar Roberto Torres. La controla viene de las cuevas. Le pita falta a Pepe el colegiado. No se lo termina de creer Pepe. Pues ahora se va a producir el segundo cambio en las filas de Osasuna. Precisamente Miguel de las Cuevas. El protagonista de esa jugada con Pepe. Es el jugador que va a abandonar el terreno de juego. José García a punto de cumplir los 18. Pero todavía menor de edad. Va a entrar en el terreno de juego. Todavía no puede conducir un coche. Pero va a poder jugar en el Bernabéu. Pues suerte chaval. Oso sin vista esta médula. No. Bueno, pues comienza una nueva etapa. Otra etapa que quema este chaval como profesional. Como estar en el Bernabéu. Y eso siempre es importante. Es uno de esos estadios que marcan la carrera de un futbolista. Balón hacia el costado. Ahí va Oyer. Pelea con Marcelo. Se la queda de momento Marcelo. Marcelo Oyer. Oyer Marcelo. La gana nuevamente. Cejudo. Balón al segundo. Palo se esfuerza. No consigue llegar a la pelota. Torres. Saque de puerta para el Real Madrid. Por cierto que le he puesto un año más. Que todavía tiene 16. Son 17 los que va a cumplir. Fíjate. El próximo 13 de enero. Siguen calentando los suplentes del Real Madrid. Ángel Di María, Isco y Morata. Desde prácticamente el inicio de la segunda parte. Pues eso todavía tiene más mérito. No hay mucha gente que haya debutado con 16 años en este estadio. Balón para Bale. Bale que encara en velocidad. Ahí va Bale. Qué bonita finta. Se mete dentro del área Bale. Una bicicleta más buscando la zona para su pierna. Buena. Atención al golpeo de Gesey. Se ha hecho daño. En el golpeo de Gesey se ha hecho daño. En el gemelo. Sí. Me da la sensación de que se ha lesionado. Vamos a ver si esto era malo. O es algo más lo que ha sufrido Gesey en el disparo. Intentando acomodarse. La pelota para el golpeo. Bale. Parece que es un calambre. Aunque el árbitro reclama ahí a las asistencias del Real Madrid. No sé si le ha subido el gemelo. Pues poquita cosa. Pero en el momento tendrá que abandonar el... Sí. Y cambio, dice Cristiano Ronaldo. El gesto indicativo de Cristiano Ronaldo. También los fisios que han salido. Cambio. No puede continuar Gesey. Qué mala suerte. Para el jugador canario del Real Madrid. Que va a tener que abandonar el terreno de juego. Ya tiene el relevo preparado Carlo Ancelotti. Y va a entrar Isco. Ovación para Gesey. Que abandona el terreno de juego. Lesionado. Bueno, pues parece, por tanto, una lesión muscular. El mal gesto ahí. Y Gesey se marcha dolorido del terreno de juego. Mala suerte para Gesey, ¿no? Tenía la oportunidad de ser titular. Sí. Y además ha cumplido. Ha vuelto a mostrar su talento y su valía. Parte del juego del Real Madrid, Carlos. Marcó el segundo. Gesey. Y otro que salta al terreno de juego. Que cuenta con el beneplácito del Bernabéu. Isco. Atención a Sassuna. Falló en el despeje el Real Madrid. Estando precisamente el desmarque de José García. Balón para Illarra. Illarra atrás para Marcelo. Marcelo. Te la presiona. De Cejudo. Echa la pelota afuera. Va a sacar a... Moyer para Osasuna. Abaja Puñal. Moyer con Raúl Loe. Puñal intentando jugar arriba. De segundas. Toca atrás para Rivas. Arribas. Hacia el guardameta. Se abre a Rivas. Mierdo va a jugar largo. Toca de cabeza Loe. Se hace con ella Pepe. La pincha ahí. Luka Modric. Delante del Puñal. Toca la pelota hacia atrás. El Real Madrid. Sergio Ramos. Tira a Cabizbajo ahí cojeando. Pero aunque... Cojeando por su propio pie, Gese. Cuando va atacando el Real Madrid por la banda. Donde ahora aparece Isco. Marcelo busca abajo. Benzema dentro del área. Queda suelta. La quiere ganar arriba. La gana Benzema. Benzema hacia atrás. Toca Cristiano el desmaro de Gareth Bale. Y eso evita el tercero del Real Madrid. El disparo de Bale se iba adentro. Y evidentemente Cristiano no tiene intención de tocar. Simplemente está ahí. Le tropieza la pelota. Por cierto Benzema ganando una pelota a base de coraje. Es que no puede irse con tanta facilidad Carlos. Es que no se suena está poniendo facilidades ahora. Y Bale que no se lo termina de creer y Cristiano tampoco. El tercero que se le escapa al Real Madrid. De cabeza ahora. Oyer intenta llegar a la pelota. Arriba Cejudo. Se hace con ella Loe. Aguanta bien Loe. Toca atrás para Oyer. Oyer que busca ahí al chaval. Ahí está para jugar. Mete la pelota hacia Torres. Se va Bale con un taconazo maravilloso delante de José García. Gareth Bale de nuevo. Mete con el exterior. Entrega el balón para Isco. Atención al desmarque. La va pidiendo en la llegada Arbeloa. Tocó flaño. Bien ahora Loe. Mejor en la primera que en la segunda. Loe vuelve a ganar la pelota ante Bale. Con el balón José García. Reclama el público. Falta sobre Bale. Saca el balón. Puñal. Puñal entrega la pelota a la banda para Oyer. Y Marcelo la echa afuera. También reclama Ricardo Ancelotti al colegiado aquella entrada. Sí, sí. Se enfada el técnico italiano con el colegiado reclamándole esa jugada donde entendía el técnico del Real Madrid que había habido falta sobre Gareth Bale. Ahí está la jugada cuando ha sacado ya Osasuna. Cejudo. Busca Cejudo a José García. Atención al desmarque de Cejudo. El balón es bueno. Es fuera de juego. Buen pase con una rosca tremenda, Michael. Para encontrárselo de cara. Pero parece que Torres estaba adelantado como si muestran las imágenes. La posición de Arbeloa. Es Arbeloa precisamente el que juega para Luka Modric. Modric en corto. Isco, Isco, Modric. La banda. Gareth Bale. Bale. Para Isco. Toca Loe. Recupera a Osasuna con dificultades. Presiona Benzema. Y el saque de banda para Osasuna. Bueno, ha tardado una hora y media. Con el brazo extendido del público expectante. Esperando para donde soplaba el viento. Al final, el brazo del asistente cayó hacia su lado izquierdo. Indicando que el balón era de Osasuna. Ha terminado pitando falta al final. Va a jugar a Damián. Bueno, pues hacia el guardameta. Riesgo. Y riesgo para Damián. La jugadora va a menos. La jugadora tiene su aquel, ¿eh? Loe. Loe, perseguido por Illarra. Consigue sacar la pelota a Osasuna. Buen gesto de José García. Va entregando la pelota hacia la banda derecha. Donde viene Oller. Oller en corto con Torres. Torres abriendo la banda. Atención al centro de Cejudo. La prepara Cejudo. Cejudo la puede poner. Se mete en el área Cejudo. Dos recortes. Un tercero. El centro corta de cabeza Arbeloa. Perdón, Pepe. Pepe sacó la pelota. Vuelve Cejudo. Insiste Cejudo en jugar por abajo. No pudo con Illarra Mendy. Se la lleva Marcelo. Marcelo Cristiano. Cristiano que entrega el balón en corto para Sergio Ramos. Que acompaña en el ataque. La devuelve para Cristiano. En el otro lado Ventemar. Vuelve Sergio. Sergio no llega pero sí Ventemar. Sergio de nuevo. La balón que se queda. Y que termina sacando Pachi Puñal. Juega nuevamente. Puñal. Recupera su posición Sergio García en el centro de la defensa. Cuando Oriol Riera abre la pelota a la banda. Un chaval que lo intenta desde casi tajonar. Saque de portería. Osado. Eso ya lo sabíamos. Michael. La pelota es de el Real Madrid. Trae el partido que no la eliminatoria en el último cuarto de hora. Balón de Benzema. Algo fuerte para Bale. Saque de banda. Loe. Presiona bien Illarra pidiendo la salida fácil. Sacada mía. Toca Arbeloa. Con poca fortuna. Se hace con la pelota. Osasuna. Ahí va. José García. Mete un buen balón por dentro. Viene Torres. Le vuelve para José García. Busca el centro para Oriol. No va a llegar. Saque de puerta. Pues el chaval no le hace nada mal. Solo con quien se controlen los latidos del corazón. Me parece que tiene un mérito tremendo. Lo que está haciendo tiene sentido. Va a sacar Casillas. Casillas juega la pelota sobre Sergio Ramos. Sergio juega para Luka Modric. Luka Modric que va en velocidad. Cambiando el ritmo delante de José García. Entregando la pelota para Cristiano. Cristiano que tira la diagonal. Cristiano que se frena. Entrega un buen balón para Modric. Prepara el disparo Modric. Se le echa encima a Loe. Apertura la banda para Pei. La pide Cristiano. Hacia el balón a la pelota. No llega porque rechaza el balón a Rivas. La baja a Cejudo. Intenta montarla contra Osasuna. Atención en la banda. Ahí no está Arbeloa pero cerrado bien Pepe. Toca y Yarra que viene en la ayuda. Reclama mano Osasuna. El colegiado no lo ha visto. Es Karim Benzema el que juega. Tiene por detrás de él a Isco. Isco que recorta a José García. Devuelve la pelota a Modric. Continúa Isco con el balón. Arbeloa. Arbeloa y Yarra. Yarra y Isco. Isco hacia Modric. Muy poquito espacio ahí. Benzema de espaldas para Yarra. Sale Loe. Toca para Álvaro. Arbeloa. Gareth Bale. Arbeloa. Este para Illarra Mendy. Viene en corto Cristiano. Hacia él va la pelota. Cristiano que arranca. La pierde ante Loe. La saca Flaño. Corta y Yarra. A punto de robar nuevamente. Villarra pero se la lleva Osasuna. Sale con velocidad. Roberto Torres viene acompañando a Damián. Al final Arbeloa hizo toda la carrera. Y por la fe habitual de Arbeloa recuperó la pelota. Apertura de Sergio Ramos que se incorpora a la línea de medios. Y al ataque. Marcelo. Marcelo se la deja. Benzema. Sigue Marcelo. Isco recupera posiciones en defensa. Va Sergio Ramos. Qué balón. Fuera de juego. El balón de Isco. Se metió en fuera de juego. Cristiano Ronaldo. Está ligeramente adelantado. Parece sobre el lateral izquierdo Damián. Tenemos ahí la mano que reclamaba Osasuna. Efectivamente. Mano de Illarra Mendy. Y se va a efectuar el tercer cambio y último en las feras de Osasuna. Se retira Cejudo del terreno de juego. Va a entrar en su lugar Marc Bertrand. Ha intentado Cejudo. Ha mostrado su calidad en varias ocasiones. Al final han terminado de salir las cosas. Probablemente una de las oportunidades. No la más clara. Luego tuvo una ayer clarísima. Pero una de las más claras de Osasuna en la primera mitad del disparo que repelió Casillas de Cejudo. Bien Modric. Buen gesto técnico. Aguantando la pelota. Entregando el balón para Pepe. Pepe le da salida hacia Arbeloa. Arbeloa tiene por delante a Gareth Bale. Bale en diagonal con Damián. Reclama y consigue el colegiado Pite la falta. Ahí está el agarrón de Damián. En el arranque de Gareth Bale. Se prepara Álvaro Morata para entrar en el Real Madrid. Va a jugar a la pelota. Y ya Ramendi. Bale por dentro para Isco. Luka Modric. Modric arriba. Cristiano arranca. Quiere jugar sobre Isco. No lo consigue. Puñal la saca para José García. A la entrega ahora. Ha cortado Sergio Ramos. Que de nuevo se quiere ir al ataque. Le entrega la pelota a Marcelo. Marcelo viene en diagonal con Benzema. Que quiere recibir. La controló bien. Quiso jugar para Cristiano. Aparece Raúl Loé. Consigue salir. Y lo hace jugando para Oyer. A la entrega del lateral. Arbeló anticipando nuevamente. Isco mete una pelota buscando a Benzema. Cortado el balón a Rivas. La saca Usasuna. Llega el balón a Oyer. Cerrado ahí por Isco. Tocó Benzema. Saque de banda. Ahora se producirá el relevo. Bueno pues precisamente Karim Benzema. El autor del primer tanto del partido. El francés. Que recibe la ovación del público del Santiago Bernabéu. Responde Karim Benzema. Se marcha. Se saluda con Álvaro Morata. Que entra en el terreno de juego. Karim Benzema. Esta temporada. Una vez más. Ha vuelto a dar la vuelta. A los sentimientos de la parroquia blanca. 99 coles ya. Estuve blanco. No son pocos. No son 99. Muchísimos tantos. Pero. Nunca. Nunca Karim Benzema. Parecerá eléctrico. Y digo parecerá porque muchas veces lo es. Pero siempre su lenguaje corporal. Hará dudar alguno. Hará de dudar de la calidad. Espectacular que tiene Karim Benzema. De lo mucho que es capaz de asociarse. Con el resto de los compañeros. Es estar ciego. Otra cosa es que. Con actitudes más eléctricas. Pues el público del Berrabeo. Desde luego. Estaría más feliz. Balón para Isco. Isco abre el balón a la banda. Juega la pelota para Bale. Bale para Modric. Modric en la frontal. Prepara el disparo. Modric tocó la pelota en Loe. Atención que sigue viva. Va a llegar sin embargo. Damián para echar el balón fuera. Antes de que Gareth Bale lo haga. Barbeloa intentándolo. Saque de banda. El partido está en un momento muy crítico Carlos. Porque un gol del Real Madrid. Puede hacer eso. Pues ir a Pamplona. Más bien José de Cantar. Ah. Otro gol. Un gol de Osasuna. Es otra cosa Mariposa. El Madrid parece haber perdido un poco ese empuje. Después del 2-0 que pensaba utilizar para rematar el partido. Y ahora se mueve un poquito más en la sensatez de hacerlo de una manera organizada y sin arriesgar. Que no llegue ese 2-1. Si llega el 3-0. Mejor. Pero está intentando el Madrid manejar la pelota. Mientras que Osasuna ahí ha chocado. Atención. Se ha llevado un golpe. Cristiano Ronaldo en la cara. Es castigado por cartulina amarilla. Oyer. No, Marbert. Marbert. Es el que cubraba la carrera de suelta. Bueno, pues la lana en el pecho. Sí, sí. Pone la mano ahí Marbert Tran. Y Cristiano Ronaldo se va al suelo. El colegiado pita falta y cartulina. Corto el Madrid. Balón para Marcelo. Peligro. Quedó corta esa pelota. Le faltó altura. Bueno, ahora como leones ahí los jugadores del Real Madrid para recuperar el balón. Lo hace Pepe. Buen buen balón. A punto. Está de convertirse en nueva asistencia para Cristiano Ronaldo. Que hoy se mueve en el territorio del casi. Estaba, por cierto, adelantado. Pero no llega Cristiano Ronaldo. No hay caso. Buena maniobra de Pepe que consigue recuperar el balón. Y además. Balón para Osasuna. Lo ve. Prepara para golpear la pelota para sacar de banda Marcelo. Lo hace Marcelo arriba. Intentando buscar el desmarque de Morata. Ha sacado la pelota arriba. Se eleva Goyer. Goyer. Atención a Modric que ha llevado un golpe ahí en la barriga. De José García. En el salto. No, no es de José García sino del propio Goyer cuando salta. Está empujando un poquito ahí José García. Y eso a Modric. Y eso hace que termine chocando sobre... Con el Goyer. O Goyer, claro. No tenía intención de hacer falta. Solo se elevó para llegar de cabeza. Pilota para Modric. Modric tiene por delante a Morata. Maga. Sigue Modric. Cerrado ahí por Puñal. Balón rechazado por Puñal. Le cae a Illarra. Illarra la juega para Pepe. Se anima a Pepe. Fuera. Buen disparo de Pepe. A la izquierda de la portería de riesgo. Recordando tiempos de mediocampista Pepe. Saque de portería. Para Osasuna. 40 minutos de la segunda mitad. Baja la pelota Mar Bertrán. Lo intentan de Modric. Modric recupera. Pero ahora en el toque. El balón le cae a Loe. Loe no puede con Illarra. Sigue Loe. Recoge el rechace. Toca para arriba. Se le viene encima a Isco. Por encima de Morata. El balón para Bertrán. Bertrán para Puñal. Puñal jugando para José García. En corto tiene ahí a Oriol. Sigue José García. Toca la pelota para... Uf, qué control de Loe. Consigue sin embargo llegar delante de Bale. Han llegado la pelota hacia la banda. Viene a jugar la pelota. Puñal. Recibe Puñal. La puede abrir. Eso es lo que hace. Consigue aguantar la pelota a Osasuna. Devuelve el balón Oyer. Puñal. La jugada pierde un poco. Bertrán con dificultades. Morata presiona. Toca de atrás para arriba. Se arriba la juega nuevamente a la banda. Al salto de cabeza Marcelo. Saque de banda. Favorable a Osasuna cuando el Real Madrid prepara el tercer cambio. Casemiro está dispuesto ya para entrar en el terreno de juego. Va a sacar a desde el lateral Bertrán. Lo hizo ya Marbertrán para Pachi. Puñal. Puñal sobre Damia por delante de Bale. Atención a Damia que se va en diagonal. La deja para Loé. Apertura de Loé a la banda. Salvando a Gareth Bale. El centro de Torres. Lo despeja Marcelo. Pachi Puñal. Toca Pepe. Sergio Ramos con dificultades. Sergio de chilena. Toca de cabeza a Loé. Baja la pelota. Luka Modric. Pelea Morata. Morata con Bertrán. Se lleva la pelota a Osasuna. Juega hacia atrás. Intenta llegar Puñal. Lo hace. Lo consigue delante de Luka. Modric. Tocó para Arribas. Arribas antes que llegue Isco. Consigue tocarla. Baja bien Oriol. Oriol para Bertrán. Bertrán atención a que busca nuevamente Oriol. Buen desmarque. Se lleva la pelota. Y después de hacer la primera que era buenísima. Se olvidó de concluirla. La salvó Morata que ayudó en defensa. Toca Marcelo. Saque de banda. El envío había sido de Oyer. Era un poco ahora qué, ¿no? Cuando entraba en la área. Cambio en las filas. El Real Madrid. Ahora se va a efectuar ese tercer y último cambio. Se va a marchar Villarra Mendy del terreno del juego. Va a entrar Casemiro. Bueno, ha habido días cuando ha tenido mayor presencia en el campo. No ha hecho nada mal. Pero tampoco... Bueno, le he visto el jugar mejor, ¿eh? Los clásicos dirían aseado, ¿no? Sí, aseado. Muy correcto, pero sin ser muy determinante. Villarra. Pelota para Puñal. Puñal atrás. Entrega la pelota sobre Arribas. Esta eliminatoria coopera que tendrá una segunda... En un segundo episodio en Pamplona, en el Sábal. El próximo miércoles. Va a cortar ahí Casemiro en su primer balón. Juega Luka Modric. La emoción de la Copa y la emoción de la Liga en Canal Plus. Porque vaya partidito que tenemos por delante el próximo sábado. Atención ahí al desmarque de Cristiano, que lo he intentado toda la noche con poquita fortuna. Aguanta la pelota en el terreno. La juega para Marcelo. Marcelo que amaga. Busca el centro. Punto de penalti. Saca a Osasuna. Toca a Oyer. Arribas por abajo para Oyer. Este salva a Casemiro. Falta. Falta para Osasuna. Vaya partidito el que nos espera en el Calderón. Entre los dos primeros clasificados de la Liga. Los dos con 49 puntos. Exclusiva de Canal Plus el encuentro. Entre Barcelona y Atlético de Madrid en el Calderón. Se juega el liderazgo del campeonato. Y como decía con Sorna y con gracia. Carlos Ancelotti será una semana. Si el Madrid gana. Como decía el mismo entrenador italiano. Para recortar. Porque claro, los dos no van a ganar. Todo lo más empatar. Pero no van a ganar. Y aún sigue recuperando con tal que Madrid gane. Exacto. Dice que Carlos Ancelotti con que gane. Evidentemente a alguien o a los dos le recuperará distancia. En la Liga del Real Madrid en esta jornada. Atención al Madrid. Que ataca por mediación de Arbeloa. Arbeloa que cambia el juego. Para Morata. Baja la pelota Morata. Mala con el disparo. Le va a pegar desde ahí. Con Rosca. Bueno. Palomita de Cromo. Para. Riesgo. Pegó muy bien. Con Rosquita ahí. Morata. Y perfecta la estirada. El guardameta de Osasuna. Y bueno que no concede correr. Morata con la pelota nuevamente. En corto Isco. Abre Isco el balón. Para Cristiano. Cristiano quiere devolver. Ha cortado Loe. Puñal. Puñal hacia la banda. Llegó la pelota. No demasiado bien Bertral. La robó. La recuperó para el Madrid. Luka Modric. Isco. Se desmarca Cristiano. Ahí va el centro para Cristiano. No ha llegado la pelota. Yo creo que se ha hecho daño arriba. Sigue sacar la pelota. Osasuna. Tres minutos le quedará el partido. A este primer episodio de los octavos de final. Para Madrid y Osasuna. De la copa de su majestad el rey. 2-0 en el marcador. El Real Madrid con una ventaja considerable. Sobre todo porque ha conseguido de momento mantener su portería cero. Y el partido ya está en el descuento. Puede haber falta. Ley de la ventaja. El colegiado le da la pelota a Osasuna. La sigue manteniendo ahí José García. Cambio de orientación. Llega y consigue hacerse con el balón a Oyer. Pelota para Oriol. Bueno. Termina siendo atropellado. Falta, ¿no? Claro. Primero Oriol. Y después Oyer. Llanes y Ramos. Trastabillado del primero. Termina llevándose. Trastabillado en esa pelea. Termina llevándose por delante a Oyer. Al mejor el plan ha sido. Para Osasuna marcar muy al final. Para no ir infanándole al Real Madrid. Lo va a intentar con pano sin plan previo. Osasuna en esta jugada. Balón parado. Apenas dos para que termine el partido. Va a jugar la pelota. Va a jugar la pelota. Pachi Puñal. Poca dos hombres en la barrera. Iker Casillas parece dispuesto a un centro. Ahí la pone Puñal. Segundo palo. Llega Loe. El balón termina en córner. Bueno, yo pensaba que era el saque de puerta. Y yo creo que el propio Loe. El propio Loe y casi todo es Asuna. Pero el árbitro no ha visto que ha sido Loe. El que ha tocado la pelota claramente. Y acaba de conceder un córner favorable a Osasuna. Atención al lanzamiento. Balón muy cerrado. Segundo palo. De cabeza arriba. Escae Loe ahí. No hay nada. Protegió la pelota Casemiro. Saque de puerta. No funcionó en el plan, Carlos. Dice que el árbitro dio una segunda oportunidad no esperada, ¿no? No parece nada en esa caída de Loe con Casemiro. Ha sacado Casillas. Oyer que controla la pelota con el pecho sobre la divisoria. Juega para Marbertran. Oyer. Marcelo. El último en tocar. Pero el último en tocar es el de Osasuna, ¿no? Ha dado la pelota en línea a Osasuna nuevamente. De las quejas de Marcelo. Ahí está. Pues termina el partido. No hay tiempo ni para el minuto tres de descuento. Termina el encuentro. 2-0. Se saludan Carlos Ancelotti y Javi. Javier Gracia. 2-0 para el Real Madrid. Un resultado muy bueno para una eliminatoria de Kao. No encajar goles. Y marcar dos. En la portería contraria. Osasuna ha competido. Y yo creo que ha competido bien. Sí, como tú decías antes, ¿no? Y el que va a soñar es José Gracia, ¿no? Digo José Gracia. José García con este partido, ¿no? Su debut en el Bernabéu con apenas 16 años. Sin llegar a comprar los 17. Por ahí debe tener algún familiar al que se va a saludar en una esquina. Carlos. Mientras esperamos a los protagonistas. Vamos a hablar rápidamente, bueno, pues con Oyer el jugador de Osasuna. Que me imagino que con este resultado se complica mucho la eliminatoria. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, sí. Como dices, pues la verdad que la eliminatoria queda muy a favor del Madrid. No sabíamos que era difícil sacar un resultado positivo para nosotros. 2-0 es una pena. Y además el segundo gol, ¿no? El fallo, el regalo que hemos hecho, no nos podemos permitir. Y luego las tres que hemos tenido en la primera parte, fallarlas, pues tampoco, ¿no? Contra un equipo como el Madrid. Las ocasiones que habéis tenido no las habéis acertado. Sobre todo una tuya de cabeza. Y los errores, ¿no? Que os han condenado también en la primera. Porque, bueno, pues en esa jugada a balón parado donde tendríais que ser más fuertes. Y ese error, ¿no? Que estabas comentando. Sí, sí. Al final, a ver, el Madrid tiene mucho potencial, ¿no? Está claro. Y sobre todo, bueno, en la primera, en el primer gol, pues nos han ganado por arriba. Y en el segundo gol sí que podíamos hacer mucho más. Ya te digo, cuando perdonas contra un equipo como el Madrid, pues te vas con un 2-0 que se pone muy costarrio para nosotros. ¿La idea es olvidar la eliminatoria centrada en la Liga o vais a dar guerra en el Salar? No, vamos a dar guerra. Vamos a dar guerra en casa. Porque, bueno, ya se sabe que en el campeonato de Liga replantamos cara. Y podemos conseguirlo, ¿no? Una pena a lo de hoy. Te vuelvo a repetir que el 2-0 es demasiado buen resultado para ellos. Esa es suerte. Vale, gracias. Las palabras de ayer que nos comentaba que van a dar a guerra en el partido de vuelta a pesar de que el resultado es muy bueno para el Real Madrid. Por eso yo creo que queríais un tanto más, ¿no? Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, un nuevo y dos. Cuanto más mejor, yo creo que, bueno, es un buen resultado. Pero como tú dices, no puedes salir relajando a Amplona porque allí siempre nos lo pone muy complicado. Sobre todo, bueno, a partir del segundo que está ahí buscando el tercero, pero a partir de ahí os habéis venido un poquito abajo. Que es por cuestiones físicas, por quizá pensar ya en la Liga, por saber que ese 2-0 de por sí es muy buen resultado. Bueno, siempre tienes la duda de si arriesgar un poco y dejar mucho espacio detrás. Así que yo creo que hay que tener un poquito de control. Nosotros no podíamos subir tanto porque, bueno, te hacen un gol y ya se te complica mucho el eliminatorio. Entonces yo creo que sabiendo que el 2-0 es bueno y buscando el tercero, pero sin arriesgar demasiado. Nadando y guardar la ropa, ¿no? La mala noticia, la lesión de Gese, ¿no? Porque tenía la oportunidad del chaval, ha respondido, ha marcado ese tanto, esa lesión. Vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa con él. Bueno, espero que no sea nada. La verdad es que Gese lo está haciendo tremendamente bien. Tiene que tener paciencia porque, en su puesto, tiene los mejores del mundo, pero está demostrando un nivel excepcional para un chaval que tiene 20 años, que lleva 15 partidos en primera edición. Lo que está haciendo es francamente brillante y a seguir así es lo que tiene que hacer. La buena noticia de la semana, la renovación de Chávez Alonso. Yo ya sé, o todo el mundo sabe lo que para ti supone en lo personal, pero para el colectivo, para el vestuario, ¿qué ha supuesto esa renovación de Xavi? Hombre, yo creo que el problema de Chávez Alonso es que si se nos iba, pues era imposible buscar un recambio porque no hay otro como él en el mundo. Habría que esperar a que su hijo creciera, así que, bueno, es una noticia fabulosa para todo el madridismo, para el club, imagino que para él también, así que todos muy contentos. Y Gareth Bale ha vuelto a la titularidad, aguantando todo el partido. Sí, yo creo que lo ha hecho muy, muy, muy bien y, bueno, contentos de que esté de nuevo con nosotros. Bueno, termino ya la última. El sábado no juega el Real Madrid, pero evidentemente sí que es parte interesada en lo que va a suceder en el Vicente Gaderón. Para vosotros, ¿qué es lo mejor? ¿Un empate? ¿Qué gane el Atleti? No sé, la verdad es que ahora mismo los dos están por delante, a la misma distancia. Cualquier cosa nos va a suponer poder coger un poquito de distancia a uno de los dos y, bueno, pues si es un empate, pues mejor, ¿no? Muchas gracias y enhorabuena. Venga, gracias. Enhorabuena por el resultado, por la victoria del Real Madrid 2-0, con la eliminatoria muy encarrenada para el Real Madrid frente a Osasuna. Buen partido, Adoro Arbeloa, nuevamente lo defensivo, buenas anticipaciones. Y tiene toda razón del mundo cuando decía aquello, ¿no? Que si vamos a buscar al tercer gol y nos meten uno, se complica mucho la vida. No, Madrid ha usado la cabeza y han controlado y muy importante, pero Madrid no ha encajado ni un gol. Y también es cierto lo que comentaba de Gese. Ese chico ha entrado en el campo y parece un juego de Real Madrid. Y es muy difícil a su edad aparecerse ya un juego de Real Madrid. Y su posición, Carlos, ¿dónde ha jugado? Ha jugado, ha tocado todos los palos. Media punta por banda, momentos dado en delantero centro, cuando viene en corto, viene en general. Es un futbolista completo, es easy. Es buen juego, ¿eh? Vamos al palco, Mónica. Robert Javier Silevic, secretario técnico de Osasuna, para valorar un poco el partido y qué opciones. Y si encuentra que la eliminatoria todavía puede cambiar. Buenas noches. Muy buenas. Sí, yo creo que la eliminatoria está abierta. Para mí hemos hecho un resultado positivo. Pienso que al final y al cabo vamos a jugar con un jugador más ahí en nuestro campo, con nuestra afición. Y bueno, donde vamos a intentar hacer un fortín y intentar pelarlo. En la línea un poco de juego del actual entrenador, ¿no? Osasuna, que lejos de venir aquí a plantar el autobús, ha venido a jugar al fútbol. Sí, yo creo que al final y al cabo nos hemos mostrado que hemos tenido balón, hemos tenido posesión, hemos tenido en primer tiempo alguna ocasión que en realidad podríamos haber hecho algo más, pero bueno, positivo. Imagina estar en la piel de un chaval como José García, que ha debutado en el Bernabéu. Ya había debutado con Osasuna, evidentemente, pero en un partido de los grandes, en un escenario de los grandes con 16 años, esta noche. José, José tiene, o sea, tiene mucho mérito, la verdad, que es un chaval, un chaval de corta edad, pero tiene un carácter fuerte y la verdad que yo espero que hoy haya disfrutado, porque la verdad que no se le ve muchos nervios cuando tiene balón. Siempre pide, siempre lo exige. Tiene un carácter ahí positivo que muestra en el campo. Aún así, refuerzos que llegan. Hoy se ha hecho público uno por parte de Osasuna, que podrá jugar ese partido de vuelta frente al Real Madrid, ¿no? La semana que viene. Sí, ya se ha hecho oficial un fichaje de Javier Acuña, que, bueno, ya estamos mañana para presentarlo y, en principio, estamos pendientes de los papeleos para intentar ya meterlo en la convocatoria de este partido del domingo. ¿Alguno más? De momento, no. Pues ya hemos hecho, en principio, hace algún día, algunos días antes, Lobato, Cristian Lobato. Este Javier Acuña es segundo fichaje nuestro y, de momento, vamos a parar, vamos a ver cómo respondan y, con el tiempo, pues, ya veremos si vamos a necesitar algo más. ¿Lobato hay que esperar un poquito a que esté completamente recuperado? Sí, Lobato ya, en principio, ha entrenado solo y luego ha entrenado con el grupo. Ahora ya se está metiendo en el ritmo de competición y hay que darle tiempo. Muchas gracias, Pecha. Buen regreso a Pamplona. Muchas gracias a vosotros. Enseguida, Carlos, tenemos también la versión de Emilio Utreveno, que ya está aquí cerquita. Les voy a decir una cosa. Pecha que traja a Osasuna, que habla bien, con acento curioso, más joven que Michael. Cuidado, ¿eh, Michael? Vamos al micrófono de Mónica otra vez. Bueno, pues con la versión de Osasuna, lógicamente, que dicen que está todavía abierta la eliminatoria. No sé si tiene esa sensación, Emilio Utreveno, u otra diferente. Buenas noches, Emilio. Buenas noches, sí, sí. Tienen razón. La eliminatoria está completamente abierta. No habrá sido por ocasiones, ¿no? Sí, sobre todo las ondapartas. Ondapartas del equipo ha crecido mucho y ahí hemos sido claramente superiores. y quizá el 2-0 se ha quedado un poco corto por las ocasiones, pero habrá que ir allí a defender al resultado. Otras veces le toca. Hoy no le ha tocado a Cristiano y eso que sí ha dispuesto de varias de ellas. Todos, en la segunda parte, dos balones preciosos, uno de Bale y otro de Modric, que yo creo que eligió bien, además, en las dos, pero la verdad ha salido.